Francisco Rueda ganó el premio al mejor entrenador del estado, distinción otorgada este lunes por CODE Guanajuato debido a su trabajo al frente de la selección estatal de la disciplina de clavados, grupo que bajo su supervisión está preparando el aspecto físico para dar frente a la cargada agenda del 2014. Sí, ahorita estamos en la etapa de preparación física, que es la etapa más difícil, es la más fuerte, es la más bonita, la más interesante, aquí conseguimos lo que es fuerza, velocidad, potencia, elasticidad, resistencia, control, parado de manos, todos esos detalles los trabajamos ahorita. Y el año que entra la temporada es muy fuerte, muy interesante, vienen las series mundiales con Laura Sánchez, el campeonato de Copa Mundial, los Grand Prix, vienen varios Grand Prix, inclusive creo que se van a hacer aquí en México, aquí en la alberca del Núñez de Guanajuato, parece que está programado uno de los Grand Prix o una serie mundial, para eso nos estamos preparando, ojalá nos vayan bien. Asegura que sus púrpilos, así como el mismo, tienen la pesada responsabilidad de representar dignamente al Estado y también al país, además dice que es un compromiso importante trabajar con Laura Sánchez. Claro que sí, representamos al Estado, pero también representamos al país, entonces es un compromiso doblemente interesante y difícil y fuerte. ¿Qué representa para usted trabajar con Laura Sánchez? Bueno, es un compromiso, es una entrega, ella exige mucho, exige dedicación, exige atención, exige conocimiento, porque el nivel que tiene ella, hay que estar al nivel de ella para, inclusive, subirle y mejorarle el nivel, entonces exige mucho, es interesante, no es nada aburrido. ¿Qué es lo que se puede esperar de ella en cuanto a arrastrados? Bueno, ella está preparada para estar entre las ocho mejores del mundo, en la serie mundial podría estar entre las cinco mejores del mundo, y la de aquí yo creo que ahí sí le vamos a, le podemos pedir, comprometerse un poquito más para ver si se puede conseguir una medalla para el país. Finalmente, Francisco Rueda argumenta que la disciplina de clavados es formativa, pero también muy difícil y, sin lugar a dudas, muy completa. Clavados es interesante porque es formativo, en todo el deporte es formativo, clavados es formativo porque aquí implica lo que es fuerza con pesas, como si fueras de físico y de alterofilia, implica la elasticidad, como si fueras de ballet, implica la habilidad y la acrobacia como un gimnasta, necesita la velocidad de un corredor, necesitas el valor de, no hay deportes de mucho valor, pero clavados sí se necesita mucho valor, y es un reto para uno mismo, el sacar, el vencer el miedo, el vencer el temor y la angustia, la tensión y eso, significa mucho vencer esos miedos. Entonces tiene un poquito de todo, de todos los deportes, pero desgraciadamente es un deporte muy difícil, muy difícil, pero si el que lo haga y tenga las facilidades, que tenga las condiciones, puede llegar a ser medista olímpico mundial, tal ejemplo de Laura Sánchez. Si no se tienen las condiciones, es imposible llegar a ser los clavados como se deben de ser. Informó para Capital Deportiva, Juan Antonio González. Gracias por ver el video.